Hola, me sumo a la celebración de estos 20 años de la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías. Este espacio tiene un significado especial para mí porque inicié ya hace unos cuantos años el recorrido de esta iniciativa en la universidad con lo que se llamó el programa de educación a distancia. Este proyecto fue inicialmente motorizado por el ingeniero Armando de Giusti y trabajé con un gran equipo interdisciplinario entre los que no puedo dejar de mencionar a Alejandra Sangara desde el área de educación, Alejandro González, el actual director de la dirección, Eduardo Ibáñez, Luciano Iglesias, entre tantos otros que me acompañaron en su momento y sentaron las bases importantes para lo que es actualmente la dirección. Fueron también parte de los gestores del diseño, desarrollo, mantenimiento y acompañamiento de los docentes del entorno virtual de enseñanza y aprendizaje que se desarrolló en la Facultad de Informática y se utilizó en el programa en aquel momento. Al mismo tiempo quiero celebrar el crecimiento, el impacto que ha tenido la dirección a lo largo de los años, acompañando a docentes, estudiantes para darles acceso y fortalecer las prácticas educativas mediadas por tecnologías digitales. El acompañamiento especial que ha tenido la dirección de educación a distancia durante el periodo de pandemia. También la creación del SIED, el Sistema Institucional de Educación a Distancia, que es una fortaleza de nuestra Universidad y que ha posibilitado la creación de carreras de posgrado fundamentalmente a distancia. Y todo el esfuerzo de capacitaciones, de trabajar en un área que sabemos que es muy necesaria en nuestra sociedad, que es una demanda de nuestros estudiantes y docentes. Así que nuevamente felicitaciones y a continuar trabajando.